Y yo quiero saber, no cuando empezaste en YouTube tan solo, sino cómo eras tú antes, porque tú eres licenciado. 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 Sí, tío, aunque parezca que no, aunque me vean la cara y diga, a veces se ha caído una escalera, yo me saqué derecho, tío. Encima derecho, ¿eh? A los cuatro años, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 me lo saqué a los cuatro años. ¿Pero de vacilón? A ver. Tío, yo, hay una cosa, tengo una facilidad, mi madre odia esto, porque mi madre siempre, toda la vida me ha dicho que soy un huevón, toda la puta vida, como mi padre. Mi padre y yo, mi padre tiene una cosa, es que yo creo que eso se ha acabado de mi padre, mi padre tiene un coco que no vea, para memorizar, ¿sabes? Tú a mi padre le pones un texto y lo lees una vez y te dice el 90%, dice, qué cabrón. Pues a mí me pasa más o menos lo mismo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una facilidad así, te la pela. Eres un gandul. Gandul tampoco. Sí, pero bueno, quiero decir, que si puedo tirarme aquí una horita y luego irme a echar un fútbol, guay, ¿sabes? O sea, entonces mi madre siempre se peleaba conmigo en plan, ha sacado un 6, ¿podía ser un 9? Digo, escúchame, hermano, risto. No, lo giras. Claro. Al final, mamá. Yo le daba la vuelta, le daba la hoja del revés. Decía, mira, un 9, claro. Y sí, tío, yo me saqué la carrera. Bueno, yo obviamente hice el colegio, bachillé, su puta madre. Y luego me hice el máster de derecho penal, porque dentro del derecho era lo que más me... Bueno, máster, vaya mierda de máster. ¿Sí? Joder, no me jodas, vaya. Yo le hice en Málaga, en la UMA. A lo mejor por esto me cae mierda también, pero bueno, digo, es una mierda. Bueno, ya es la que estamos aquí. Hermanos, gente leyendo PowerPoint. Escúchame, pásame con mi casa. O sea, tenía una asignatura guapísima que era... Suena raro, ¿vale? Pero era violencia de género. Guapísima me refiero. Bueno, claro. O sea, que el tema no es guapo, pero la estructura que se explica... Pero, coño, tú entras a un máster y te dicen que te van a dar clase sobre tráfico de droga, violencia de género, tal. Claro. Tío, qué guapo, qué interesante. Llega y un NPC del Oblivion con un PowerPoint. Clic, clic, clic. Mano, que vengo... Además, yo venía... O sea, la universidad está en Málaga. Yo vivo en Fuengirola. Son 20-25 minutos de coche. Cabrón, que no tenía para la gasolina. Me iba a gastar gasolina para venir aquí a que me leo un PowerPoint. Me daba un coraje, tío. Teníamos un chat de... Había un chat en WhatsApp que se llamaba FuengiUma. Fuengi de Fuengirola y UMA de Universidad de Málaga. Lo habíamos pillado, ¿eh? O sea, a ver... No, pero si acaso... Que no tenemos derecho, pero... Tampoco somos sumbros. No tenemos derecho, pero no somos tontos, ¿eh? Había un chat ahí donde la gente se... Oye, yo voy a tal hora de la universidad. Y la gente... Yo voy contigo. Y no nos conocíamos de nada. Ah, bueno. Claro, para compartir gastos. Mola. Pues... Y yo yendo solo, como un gilipollas, que mi coche, además, era un Clio de estos del 2003, que no vea cómo chupaba el hijoputa. Y digo, ¿en serio he venido para eso? Entonces me daba un poquillo de coraje. O sea, que tú dices máster, máster... ¿Cuántos años? ¿Que eran dos años de máster o un añito? Un añito. Todo el mundo... Mira, yo hice derecho y la mayoría de la peña se fue al máster de abogacía, que era como... Porque ahora... Antes tú hacías la licenciatura, ¿vale? Y ya tenías... Te podías ir al colegio de abogados, firmabas un papelito y pum. Ahora no. Ahora lo que hicieron... Tú sabes. Cuatro años de carrera y dos de máster de abogacía obligatorios. Entonces mucha gente se fue para allá. Y yo, como el mundo de la abogacía lo veía soporífero, dije, tío, a mí enseñarme puñaladitas, drogas, ¿sabes? Cosas de estas. Y digo, ¿y si me mola y tal? Pues yo que sí. Imagínate que oposito para funcionarios de prisiones o para algo de la policía. Digo, bueno, voy a ver. Y al final, aquí estoy, sentado contigo. Y vamos a hablar de los Sim 4, ¿sabes lo que te digo? O sea, que ha habido un... Para algunos, un declive. Sí, para mi madre. Para mi madre al principio era un declive. Un declive absoluto. Y para otros una ascensión a los cielos. Aún así, si hubieras sido abogado y la vida no te hubiera llevado a esto, aquí digo, el Project, ¿qué tipo de abogado te hubiera molado ser? Penalista, penalista. ¿Te molaba el rollo juicio de Estados Unidos, de protesto? Yo fui a algún contrajuicio cuando estaba en la carrera. Y estato guay. Fuimos a un juicio de unos gitanos que uno le había quitado. ¿Cómo era, tío? Había algo de una navaja, pero también había algo de un coche. Había algo de un coche. Y, tío, era súper entretenido. Y yo estuve allí, me pegué una becharrera y que no vea, dije, esto es la polla. Pero claro, es la polla una vez. Cuando curras de eso y te toca toda la semana lidiar con cosas que no son gilipolleces, pero tú llegas a tu casa y dices, mira, mañana un tío le ha pegado una puñalada, no sé quién, le ha pinchado el coche. Ahora tengo que ir, bla, 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 con la venia. Sus señorías son muertos, ¿sabes? Pero yo lo veía y decía, pues me molan las cosas penales, ¿sabes? Ese tipo de delitos. Entonces por eso me metí en ese máster. ¿Qué pasa? Que yo, mientras estaba haciendo ese máster, yo estaba a la vez con YouTube. No ganaba un puto duro, pero me gustaba mucho, le estaba quitando tiempo a los estudios. Eso no se hace, eso va a empezar. Bueno, en la carrera, lo que te saca los cojones, tienes ya una edad, o sea, quiero decir. La educación obligatoria que la cumplan, ¿no? No, eso sí, claro, pero digo, en la carrera, ¿qué te voy a decir? Me estará viendo un chavo 24 años, en plan, aquí estoy tocándome los huevos viendo esto. Y tengo mañana un examen de cinco temas, ¿sabes? Entonces pues me metí en eso, pero al final no cuajó mucho. Y bueno, ahora hablaremos del proceso un poco, pero acabé aquí, básicamente. Pero a ver, yo contento de... Me lo pregunta mucho la gente, tal, tío. ¿No piensas que has perdido el tiempo? No, cabrón. O sea, lo he dicho muchas veces, estudiar no es tener un libro delante y estar así. Estudiar son muchas cosas, tío. Estudiar es relacionarte con mucha gente, hacer muchas cosas en grupo, lidiar con muchas situaciones, que si estás en tu casa tomándote los huevos, fumándote un porro, no lidias porque no haces nada, aprendes a ser un poco más asertivo, aprendes a relacionarte. Es súper importante, tío. Simplemente el entorno, ¿sabes? Llega tú casi a estudiar la parte más coñazo, lógicamente. Pero el resto... Tío. Tío.